El mercado del renting creció en 2021 en España un 7,17% respecto a 2020, con un parque de vehículos en circulación que sumó un total de 796.683 vehículos, según ha publicado la Asociación Española de Renting de Vehículos. Igualmente, el número de clientes se situó el pasado ejercicio en 248.809, con un incremento de 26.873 nuevos usuarios, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas, lo que supone un crecimiento del 12,11% sobre 2020. Las personas físicas son las principales impulsoras del crecimiento del renting, tanto en parque como en número de clientes, al aumentar un 20,09% la cifra de vehículos en renting y un 20% sus nuevos clientes. Este segmento pasó de tener un peso en 2020 del 15% en el parque total de vehículos de renting a un 16,80% en 2021. En el total de clientes de renting de vehículos, el 51,61% son personas físicas. Analizando estos datos, en los segmentos superiores, se descubre también que las pequeñas empresas con hasta cuatro vehículos aumentaron sus vehículos en renting un 7,48% y el número de clientes un 4,42%. Las empresas medianas con flotas de entre 5 y 24 vehículos registraron un incremento del 8,14% en parque y del 7,30% en número de clientes. La gran empresa, con flotas a partir de 25 vehículos, por su parte, elevó su número de unidades en renting un 2,28% y sus clientes un 6,17%. Esta creciente demanda de contratación de renting de vehículos por parte de clientes particulares, un negocio que históricamente se inclinaba en gran medida hacia las grandes empresas, está propiciando movimientos estratégicos en la Gran Banca Europea, que se está volcando en una parte del sector que puede ofrecer mejores márgenes que la financiación directa al consumo.